Bien amigos de Pío Deporte, estamos con Manuel Soriano, presidente de la Liga La Familia de aquí, de la barriada de Villa Consuelo. Manuel, cuéntanos todo lo que tiene que ver con las actividades que hace con la Liga y muy especialmente cómo puede ser aprovechado este techado del Club Doctor Rafael Varias. Primeramente, buenas tardes, por esta oportunidad que tú me has ofrecido, tú me entiendes, para explicarle la situación con respecto a cómo nos desenvolvemos, con respecto a esta Liga que es una de las más famosas y una de las más grandes aquí en el país, de aquí también de la barriada. Nosotros, bueno, como joven al fin, nosotros nos desenvolvemos con una parte que es que nosotros venía aquí hace tres años, aquí también a votar el estrés y también a aprovechar un momento de salud también, porque el baloncesto también es parte de la salud. Y nada, buscar la mejor facilidad para los jóvenes aquí mismo en el centro de Villa Consuelo, para que ellos vengan también a recrearse también y sean parte de nuestra Liga, que es una de las más grandes aquí en el Distrito Nacional. ¿Cuántos años tiene la Liga? Bueno, ahora mismo vamos a cumplir año y medio y como quien dice, en fin, nosotros venimos reemplazando lo que es una Liga que ya tiene más o menos 40 años, que es de aquí mismo del Club Doctor Rafael Varias, que es la que siempre ha asistido. Y tú sabes que como uno va cambiando de etapa en etapa, nosotros somos reemplazos normalmente de esa Liga que siempre ha asistido. ¿Cuántos jóvenes tiene en este momento la Liga y cuáles son las categorías? Bueno, normalmente ahora mismo oscilan entre 50 y 60, que se dan cita todos los sábados de 5 y media en adelante, hasta no tenemos horario, porque en verdad ser tan grande, de grande cantidad, nosotros a veces no nos da el tiempo, pero gracias a Dios no tenemos tampoco categoría, sino el que todo que sepa jugar baloncesto, le abrimos la puerta para que también venga a recrearse igualmente como lo hacemos nosotros. Manuel, ¿tienen que pagar alguna cuota los padres, los muchachos? ¿Y cuáles son los requisitos fundamentales para entrar en la Liga? Bueno, con respecto a la Liga y al pago, nosotros cogemos un obsequio, por lo menos una cuota que nos sirve para la pelota, a veces alquilamos árbitros para que ellos nos asista, ¿entiendes? Para también darnos el apoyo, independientemente, manejarnos de la manera correcta lo que es el baloncesto. Nosotros cobramos entre los 50 y 100 pesos, donde también tomamos en cuenta que al final de la Liga, nosotros tenemos una parte donde nosotros nos creamos y utilizamos ese dinero para hacer y compartir, compartir nosotros mismos, hacemos cocinaos, compramos diferentes tipos de bebidas para uno, por lo menos ese tres hace, porque tú sabes que esa es la parte de la Liga, ¿entiendes? Como quien dice, esa es la parte que tiene efecto lo que es una Liga. Manuel, ¿cuáles son los principales problemas que ha venido enfrentando la Liga en este año y medio? Bueno, normalmente nosotros no teníamos club, ya ese era uno de los principales, que nosotros, de balotones del club, para remover de nuevo, tuvimos la incomodidad, como te digo, de salir a otro barrio, alquilar canchas, y en Belén, en verdad, teníamos que aprovechar el tiempo que ellos nos asqueaban, para en sí, nosotros teníamos que aprovechar la parte de nosotros recreanos, porque en Belén, en verdad, nosotros somos, como quien dice, enfermos de baloncesto, y normalmente esa es la parte, como te repito, que utilizamos para nosotros recreanos. Ya por último, Manuel, ¿cómo se pueden acercar las personas a ti, o cómo pueden acercarse a la Liga para inscribirse y aportar también para que esta Liga siga creciendo? Bueno, normalmente aquí nosotros no tenemos ningún tipo de dificultades para que el joven pueda entrar a la Liga, sino normalmente ustedes que saben jugar a baloncesto, o ustedes a su aporte, como normalmente tienen que darlo, y normal, venir con ropa deportiva, y a jugar a baloncesto, porque eso es lo que en realidad a nosotros nos gusta, y esa es la parte más o menos que nosotros necesitamos para llevar una vida llena de salud saludablemente. Muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros, y mucho éxito en la continuidad del crecimiento de esta Liga. Muchas gracias, muchas gracias a ti también, por también el espacio, y hacernos en grande, y hacernos también, ve que también esta Liga no solamente del barrio, sino de tú el que quiera venir, aquí nosotros le abrimos la puerta. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a ti. Las palabras de Manuel Soriano, presidente de la Liga de la Familia de Villa Consuelo.